La Tranquilidad 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 Es que no se canta, es que no se canta, es que no se canta, sabes que no se canta, como agarrar. ¡Ay, Uri Cucuy! 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 ¡Ay! ¡Ay, Uri Cucuy! ¡Ay, Uri Cucuy! ¡Ay, Uri Cucuy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Uri Cucuy! ¡Ay! 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 Es real, si pudiera ser quien desea o ser que sea El tiempo lo dirá, mi mente se bloquea Pensando en los cuales tiempo hay que alcanzar Y en su soledad, adquirir el recorrido de mi cuerpo estar Acompañado con ya, pidiendo que reciba en sus manos Mi alma y mis pasos en el camino Que no adivino A cada paso más se acerca mi destino Y yo camino Y me aproximo Hoy en un ensayo Ayer alza siempre vivo Voy con cuidado De cada movimiento Mirando que en mis actos se refleje Lo que aprendo pa' que valga Pa' que no se salga de encima Y que se ponen sin piscina Le ganan de yo Ayer es el ácido y aire es el león Que me sacó de la tripulación De la confusión Libre decisión Cada uno elige su dirección Y en rectitud camina aquel que busca liberación Saben, si he notado algo es que tuve un renacer Que da paso de rutina Que da paso de rutinas a ponerte Si me he echado el corazón De amor y no de humo Si no te quedas La habitación dentro de uno De cien papi que nos quieren tirar mal Podrán herirme Voy a paso firme Y en rectitud camina Y en rectitud camina Y en rectitud camina Que me aproxima En mi mundo, ¿sabes? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.